Hola, buenos días a todos, buen lunes, espero que estén arrancando bien la semana. Mi nombre es Ramiro Tazada, soy estudiante de la licenciatura en Actividad Física en UGR, de cuarto año. Y bueno, ya este es el segundo capítulo, la segunda semana de estas clases virtuales que lanzó la plataforma UGR para todos ustedes. Así que espero que las estén disfrutando, que están todas muy buenas, mis amigos están dando unas clases bárbaras. Así que bueno, arrancamos esta semana de nuevo con un entrenamiento para adultos. Les cuento que hay una variante bien pequeña, a diferencia de la semana pasada. Va a necesitar como elemento el palo de escoba, la silla y le agregamos unas botellitas de agua, ¿sí? Dos botellitas y puede ser el mismo peso. Estas son de medio litro, o sea que tienen aproximadamente medio kilo. Si quieren unas botellitas un poquito más grandes para que tengan más peso, más chicas. Y bueno, si no tienen agua a mano, les preocupense que les van a poder hacer los mismos ejercicios con el palo de escoba. Fuera de eso, siempre la botella de agua a mano para hidratarse, es súper importante. Y bueno, nada más. Ganas de moverse, eso es todo. Así que vamos a arrancar, les cuento rápidamente, si ya las estuvieron haciendo ya saben. No dura más de 40 minutos esta sesión, ¿sí? Tiene tres partes, la activación que vamos a arrancar ahora, la parte principal y la vuelta a la calma. Yo les voy a ir explicando todos los ejercicios y bueno, les voy a ir tirando variantes para complejizarlo más o que sea un poquito más sencillo. Así que bueno, prepárense todos, tengan los elementos a mano y dale, ganas de moverse nomás. Vamos a arrancar. Arrancamos primero con movilidad articular, ¿sí? A calentar un poquito esas articulaciones, que lleguen más sangre. Vamos a hacer movilidad de tobillo, ¿sí? Cinco vueltas hacia afuera. Moviendo bien el tobillo, si es necesario, se pueden agarrar de la pared, agarrar de la silla, así para no perder el equilibrio. Y cinco vueltas para adentro. Muy bien. Pasamos al otro pie. Cinco vueltas hacia adentro. Y cinco vueltas hacia afuera. Excelente. Ahora, así es que podemos. Buscamos un apoyo. Hacemos un poquito de equilibrio y cinco pataditas hacia adelante para mudar la rodilla. Cinco hacia el costado. Repetimos con la otra pierna. Cinco y cinco. Muy bien, bien despacito, que estamos arrancando. Ahora, si es que podemos, ancho de hombros. Nos tomamos las rodillas. Cinco círculos pequeñitos hacia adentro. Si no podemos, seguimos con la expresión anterior. ¿Sí? Seguimos moviendo las rodillas. Y cinco hacia afuera. Muy bien. Vamos a pasar a la articulación, que está grande, de la cadera. Ancho de hombros. Cinco círculos pequeñitos de cadera. Acuérdense que los hombros y los pies son un punto fijo. No se mueve todo el tronco, sino que se mueve nada más la cadera. Y cinco para el otro lado. Muy bien. Estiramos los brazos. Vamos a hacer círculos pequeñitos hacia adelante. A medida que avanzamos, vamos ampliando esos círculos, ampliando el rango de movimiento de los hombros. Y vamos hacia atrás. Cinco hacia adelante, cinco hacia atrás. Excelente. Movilidad de codo. Estiramos un brazo, el brazo izquierdo hacia la izquierda. El otro codo flexionado. Y cambiamos. Cambiamos. Eso. Cinco hacia acá al lado. Perfecto. Perfecto. Movemos un poquito esa cuñeca. Nos entrelazamos los dedos. Excelente. Y por último, con mucho cuidado, miramos por arriba del hombro derecho. Pegamos la pera al hombro. Y bajamos bien despacito, con la pera pegada en el pecho. Hasta mirar sobre el hombro izquierdo. Volvemos bien despacio hacia el hombro derecho. Acuérdense de no dar la vuelta completa. Cuidarse cervicales. Lo repetimos una vez más. Bien despacio, cada uno a su velocidad, a su tiempo. Perfecto. Perfecto. Ya terminamos la parte de movilidad articular. Ahora vamos a pasar a flexibilidad, flexibilidad dinámica. Unas elongaciones dinámicas que duran pocos segundos. Vamos a empezar buscando un apoyo. La silla, silla la empezamos a usar. Ahora, nos tomamos el cuádricep, el pie, para enondar el cuádricep. Contamos uno o dos segundos. Y cambiamos. Uno o dos segundos. Y cambio. Lo repetimos cinco veces. Uno, dos. Cambio. Uno, dos. Vamos con la tercera. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Última. Cambio. Y aflojo. Excelente. Ya se fue el primer ejercicio. Ahora vamos a estirar un poquito la parte posterior de la pierna. Estiramos una pierna. Nos agachamos hasta donde podemos. Tratamos de mantener toda la columna recta. Y buscamos abajo. Y cambio. ¿Sí? Si cuesta este ejercicio, cuesta mantener el equilibrio, nos podemos agarrar de la silla. Bajamos un poquito. Y volvemos a subir. Bajamos. Y subimos. Como siempre es muy importante, tratar de mantener la columna recta. Vamos con el tercero. Excelente. El que puede, sí, busca abajo. Excelente. El que no. Equilibrio un poquito. Baja hasta donde puede. Perfecto. Ese nos fue el segundo ejercicio. Ahora vamos a hacer un poquito de movilidad de autores. ¿Sí? Vamos. Hacia la derecha. Abrimos lo que podemos. Hacemos un segundo. Hacia la izquierda. Un segundo. Vuelvo a la derecha. Vuelvo a la izquierda. Y repito. Excelente. Sé que lo están haciendo muy bien. Ahí va. La última, la quinta, hacia la derecha. Uno, dos. Izquierda. Uno, dos. Y aflojo. Muy bien, gente. Vamos a tomar este palo de escoba que tenemos. ¿Sí? La mano derecha va a ir mirando hacia arriba. La mano izquierda va a ir mirando hacia el suelo. Y la mano derecha se va a montar sobre el brazo izquierdo. Ahí. Excelente. La idea es poder tocarnos los ambos brazos. Si no se puede, abrimos. Cerramos un poquito. Va a ser más fácil. Si se puede, aumentamos la dificultad de la elongación. Separando más las manos. Repetimos cinco veces. Si vamos pudiendo tocarnos, ampliamos más esa distancia entre las manos. Y ahora, cambio. La mano izquierda mira hacia arriba, la mano derecha mira hacia abajo. Y la mano izquierda monta cinco veces. Excelente. Excelente. Muy bien. Perfecto. Lo están haciendo excelente. Muy bien. Estamos arrancando el lunes. Moviéndonos bien arriba. Haciendo ejercicio como para que la semana arranque a full. ¿Sí? Ahora, les voy a contar muy, muy, muy rápido un ejercicio de respiración. ¿Sí? Se llama Bracing. Bracing es ajustar, digamos, toda la zona media, todo el core, lo que se llama el core. ¿Sí? Con todos los músculos intervinientes, el diafragma, todo lo del piso pélvico, lumbares y todos los músculos abdominales. Entonces, nos ponemos contra la pared. ¿Sí? Separamos ancho de hombros, punto de apoyo la cola, punto de apoyo las escápulas, los hombros. ¿Sí? Y ahí introducimos la mano izquierda, la mano derecha, la que quieran, en la columna lumbar. Respiramos, tomamos aire, inhalamos, inflando el pecho. Y cuando expiramos, el pecho baja y el ombligo se trata de unir con la columna lumbar. ¿Sí? Y tiene que estar todo esto, todo el core, ajustado. Volvemos a repetir. Inhalamos, inflamos el pecho. Exhalamos como si quisiéramos apagar nuestra velita de cumpleaños. Y ajustamos todo el core. Una vez más. Excelente. Este ejercicio bracing se puede practicar, ¿sí? Todos los días, siempre que quieran. Para hacer cualquier ejercicio viene muy bien, porque es necesario un ajuste de zona media. Es muy importante en toda la vida diaria, en todo lo que hacemos. Y aparte, no evita lesiones de columna. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Ahora vamos a arrancar, ya por nuestra parte principal. Les cuento, va a ser muy parecida a las últimas tres clases. Entonces, tenemos seis ejercicios. Hacemos 30 segundos de trabajo de cada ejercicio, por 30 segundos de pausa. Repetimos esos seis. Eso sería una serie. Y hacemos tres series. Con dos minutos de pausa en el medio, y yo los voy guiando con las elongaciones. Vamos a también practicar un poquito de respiración. Bueno. El primer ejercicio, lo explico rápidamente, para los que no estuvieron. Sentadillas en la silla. ¿Sí? Nos levantamos. Tratamos de que sea lo más vertical posible. Con una recta. Ancho de hombro de los pies. Y subimos y bajamos. Primer ejercicio. Perfecto. El segundo ejercicio, para quien no tenga las botellitas pres de hombro. ¿Sí? Arrancamos acá, a la altura del cuello. Subimos y bajamos. El mismo ejercicio que estuvimos practicando la semana pasada. Para quien tenga las botellitas, se anime y quiera. Agarramos las dos botellitas. Partimos de abajo. Vamos a hacer un ejercicio que se llama presar. ¿No? ¿Qué es? Bíceps. Y de ahí subimos. Que no se abra el codo. ¿Sí? Que esto no pase. El codo ahí en línea. Y hombro. Bajo. Y voy con el otro. Perfecto. ¿Sí? Bíceps. Y hombro. Bajo. Y ya subo con el otro. También nos sirve como ejercicio coordinativo para practicar un poquito esa cabeza. Excelente. El tercer ejercicio va a ser exactamente igual. Cambiamos la silla. El respaldo mirando hacia nosotros. Y vamos a ir hacia atrás. Espalda recta. Para trabajar toda la parte posterior de la pierna. Peso muerto. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. El cuarto ejercicio sigue igual también. Push ups contra la pared. Ancho de hombro en las manos. Acá vendría muy bien el brazing. ¿Sí? Tomamos aire. Ajustamos. Y vamos. Excelente. Acuérdense que si vamos más atrás va a ser más difícil. Vamos a tener que hacer más fuerza. Si vamos más cerca de la pared va a ser más sencillo. Muy bien. Quinto ejercicio. Es tocar hacia atrás. No buscamos un apoyo a la silla, a la pared. Y vamos hacia atrás. Excelente. Acuérdense que esto también lo varían ustedes. Si voy más hacia atrás y bajo más. O si voy cerquita y bajo menos. Eso depende de la dificultad que le quiera poner cada uno. Una variante para el que tenga equilibrio, quiera, pueda, se anime, siempre teniendo muchos recaudos. Es buscar las botellitas para que sea sobrecarga. ¿Sí? Estar en equilibrio. El que pueda, realmente pueda. No se pongan por favor en peligro. Y vamos hacia atrás. Y entonces hacemos esto acá hacia atrás. Sin apoyo. Y con un peso. ¿Ok? Yo igualmente lo voy a hacer acá con apoyo. Pero tiene esta variante para el que quiera. Perfecto. Y el último ejercicio. Remo. ¿Sí? Lo vamos a hacer con el palo de escoba. Nos ponemos en una posición parecida del peso muerto. Una semiflicción de las rodillas. La espalda lo más paralela del piso que se pueda. Y llevamos el bastón hacia la cadera. Perfecto. Van a trabajar las dorsales acá. Los músculos dorsales. Así que bueno. Espero que ya tengan todos los elementos. Vamos a agarrar un poquito de agua. Hay que hidratarse. Y arrancarlo más. Ya nos quedan más de excusas. A ponerse a trabajar. Yo voy a poner los tiempos. Ya arrancamos. Acuérdense. Vamos con sentadillas. Va a sonar la chicharra. Faltan cinco segundos. Yo ya me voy sentando. Dos segundos. Vamos. Arrancamos. Perfecto. Sentadillas. A moverse. Tratamos de tener el menor tiempo de contacto con la silla. Apenas nos tocamos la cola con la silla. Subimos. Tratamos de ascender lo más rápido y explosivo posible. Y que el descenso sea más lento. La fase excéntrica. Perfecto. Vamos a agarrar nuestras botellitas. Si. Vamos a hacer. Presatmos. Bíceps. Más hombro. Bíceps. Más hombro. Si. Estamos en descanso. El que no tenga. Hace pres de hombro. Desde aquí. Subo. Y bajo. Yo voy a mostrar. Presatmos con las botellitas. Tres segundos. Nos preparamos. Vamos. Vamos nomás. Excelente. Muy bien. Una y una. Una con la derecha. Una con la izquierda. Tratamos de que el codo siga la línea. Perfecto. Vamos. Ya termina. Excelente. Damos vuelta a la silla. Para hacer peso muerto. Nos respaldamos. Mirando hacia nosotros. Buscamos el apoyo. Recuerden que el que quiera. Puede ahí se anime. Puede hacer el peso muerto ahí. Y subo. Si. Con el bastón. Y subo. Y subo. Yo lo voy a hacer con ayuda. Vamos. Arrancamos. Va nomás. Excelente. Ancho de hombro. Los pies. Nos vamos hacia atrás. Como si tendríamos una soguita que nos lleva ahí. Espalda recta. Y cuando subimos. Ahí. Ajustamos los glúteos. Excelente. Muy bien. Vamos contra la pared. A hacer. Pujards. Si. Recuerden. Me alejo. Se complico un poco más. Me acerco. Es más sencillo. Ancho de hombros. Las manos. Los pies. Hago el ajuste. Tomo aire. Lo saco. Ingurezco toda la panza. Toda el abdomen. Y arranco. Vamos nomás. Dale que el lunes. Hay que arrancar la semana bien arriba. Con toda. la vuelta. Eso es. Recuerden siempre que tiene que primar la seguridad. En todos los ejercicios. Perfecto. Ya terminó el cuarto. Vamos con nuestro quinto ejercicio. Recuerden. Nos tomamos ahí un apoyo. Esto acá. Hacia atrás. Cada uno baja. Hasta donde puede. Va hacia atrás. Hasta donde puede. Si. Y que no necesita el apoyo. Lo puede hacer sin apoyo. Y el que se anima. Agarra las botellitas. Y le da con las botellitas. Yo lo hago con apoyo. Vamos nomás. Arrancó. Espalda lo más recta posible. Es posible. Eso es. muy bien descanso tenemos 30 segundos y salimos con el último ejercicio que es remo recuerden nos ponemos en una posición ahí parecida de peso muerto y llevo el bastón hacia la cadera 10 segundos para salir muy bien, nos aproximamos ancho de hombros los pies palo A eso es 10 segundos finales no aflojamos dale que entramos en macro pausa ahora tenemos 2 minutos después del ejercicio excelente a todos los que están viendo a todos los que están arrancando este lunes ahí arriba haciendo ejercicio 2 minutos tomamos un poquito de agua todos yo también hay que mantenerse hidratado muy bien vamos a tocar un poquito estos cuádriceps ¿sí? buscamos un apoyo nos agarramos la punta del pie y contamos 15 segundos yo les aviso cuando cambia espero que estén disfrutando la clase si ya arrancamos así lunes a la mañana no podemos esperar nada más que una buena semana cambio otros 15 con la izquierda yo les aviso muy bien tratamos de empujar contra la pared elongamos toda la parte posterior de la pierna que está trazada ¿sí? en este caso la derecha 10 segundos muy bien cambiamos por la izquierda estamos agregando un poquito el gemelo si quieren si pueden ir más atrás si el que pueda excelente vamos con las dos quien quiera si puede ir más atrás muy bien y nos vamos posicionando de nuevo para arrancar la segunda serie vamos que esto no afloja respaldamos contra la pared 10 segundos para salir nos sentamos y vamos va arrancó la segunda serie sentadillas en la silla menor tiempo de contacto de glúteos con la silla movimiento bien vertical hacia arriba bien ancho de los hombros que las rodillas no se abran ni se cierran palda recta vamos que nos aflojamos 5 segundos excelente terminó la primera vamos a tomar las botellitas vamos a hacer el ejercicio este pregarnel que es bíceps más hombro vamos a hacer bíceps hombro bajo y cambio muy bien 5 segundos nos posicionamos arrancó bíceps hombro y con la otra que no se abra el codo eso es el que quiera puede buscar una resistencia mayor una botella más pesada o más liviana a gusto del consumidor muy bien nos aflojamos excelente ahora vamos con nuestro peso muerto cambiamos la orientación de la silla al andar mirándonos a nosotros recuerden voy abajo y subo si no necesitan la silla agarran el bastón van abajo y suben cuando terminan ajustan bien los glúteos vamos arrancó es como un hilito que tira hacia atrás eso muy bien sé que lo están haciendo excelente muy bien terminó peso muerto vamos a la pared a hacer puyá manos ancho de hombros se apoyan contra la pared pies ancho de hombros mientras más atrás me voy más resistencia voy a tener más adelante más fácil con el CDE hacer el ajuste de este de core de zona media tomo aire bien profundo lo suelto y arrancamos eso muy bien excelente tienen que estar en línea las piernas y la columna tronco superior e inferior cinco segundos no me aflojen excelente vamos con el quinto ejercicio ahora lo voy mostrando esto acá hacia atrás con un apoyo una silla una pared el que no necesita apoyo voy con manos en la cintura y va hacia atrás y el que quiere y se anime agarra las botellitas de los costados y va hacia atrás yo lo hago con apoyo vamos 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 arrancó cada uno va hasta abajo hasta donde puede con el pie para atrás también hasta donde puede ya vamos a ir mejorando mucho semana a semana hay que ser constantes vamos aflojamos no aflojamos ahora sí último ejercicio de la segunda serie vamos que ya le estamos conquistando a la sesión ancho de hombros posición similar a la de peso muerto espalda lo más recta posible y paralela al piso y llevamos el bastón hacia la cadera si quedan 10 segundos aún vamos nos posicionamos y arrancó mientras mientras lleve el bastón más hacia la cadera va a trabajar más los músculos dorsales y si lo llevo más hacia arriba va a trabajar más los bíceps yo quiero que vaya hacia la cadera muy bien excelente terminó la segunda serie ya la tenemos arrancar los dos minutos de pausa si vamos a elongar un poquito ahora toda la parte superior apoyamos la mano la palma de la mano contra la pared y giramos el cuerpo muy bien 10 segundos cambiamos con la otra mano giramos espero que lo estén disfrutando yo por mi parte mucho excelente ahora extendemos un brazo agarramos con el otro brazo y lo llevamos hacia nosotros para demorar un poquito la parte posterior del hombro que le estamos trabajando mucho muy bien cambio extiendo el otro brazo me agarro y lo traigo para mi cuerpo para mi pecho excelente están haciendo transpirar chévere estamos moviéndonos mucho tomamos un poquito de agua y ya nos preparamos para arrancar la tercera serie y última ya lo tenemos casi muy bien nos quedan 20 segundos vamos poniendo la silla la tenemos mirando hacia nosotros puede ser que arranca sentadillas ya me voy sentando quedan 10 segundos ancho de hombros los pies 5 segundos para arrancar vamos no aflojen va levanto y bajo el descenso tiene que ser lo más controlado posible la fase excéntrica y la fase concéntrica rápido eso menor tiempo de contacto posible en la silla si puede manos a la cintura hombros hacia atrás muy bien el movimiento bien vertical hacia arriba como si me tirara un hilo perfecto vamos con presarnos en nuestro segundo ejercicio agarramos nuestras botellistas nuestra carga y acuérdense bíceps más hombro y con el otro excelente el que no tiene agarra el bastón y hace pres de hombro vamos que quedan 5 va eso recuerden bíceps y ahí no se tiene que abrir el codo eso muy bien excelente perfecto hasta el sonido final no pare no aflojen antes muy bien damos vuelta la silla el respaldar de nosotros vamos con peso muerto si recuerden la variante para no estar apoyado bastón y bajo y subo si yo lo voy a hacer con apoyo de la silla una ayudita vamos para atrás hasta donde podemos y subimos cuando subimos se contraen mucho los glúteos vamos y eso es sé que lo están haciendo increíble increíble muy bien vamos contra la pared hacer push-ups ancho de hombro los brazos las manos los pies mientras más lejos nos vamos más resistencia más cerca más fácil acuérdense todo en línea las piernas con la columna si tomamos aire inflamos el pecho fuerza toda la zona abdominal y arranco vamos no me aflojen que ya lo tenemos cuarto ejercicio la tercera serie eso es muy bien últimos cinco segundos no aflojen excelente muy 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 bien vamos ahora con esto hacia atrás con un apoyo si el que no necesita apoyo mano a la cintura y va hacia atrás y el que se anima un nivel más agarramos la botellita y vamos yo por mi parte el lunes lo voy a hacer con un apoyo arranco esto acá hacia atrás muy bien vamos que es el quinto ejercicio ya lo tenemos no me pueden abandonar ahora ya llegamos hasta acá eso es muy bien cinco segundos no aflojen excelente excelente todos lo único que queda lo último que falta remo posición si y llevamos el bastón hacia la cadera diez segundos para salir último ejercicio ya lo tenemos nos ponemos en posición espalda recta lo más paralela del piso que se pueda y arranco últimos treinta segundos de trabajo con toda eso es últimos diez segundos vamos no aflojen que ya llegamos hasta acá juntos dale a ver perfecto excelente excelente ya el cerebro no necesitamos más muy bien perfecto felicitaciones a todos muchas gracias por estar ahora vamos a elongar un poquito para la vuelta a la calma lo han hecho perfecto se ha ido otro lunes y arrancamos de la mejor manera vamos de nuevo a levantar un poquito de cuádriceps si nos agarramos el pie si nos cuesta levantar el pie nos podemos agachar un poquito con apoyo y lo buscamos si y yo opuesto y digo el cambio mantenemos ahí buscamos por arriba llevar la punta del pie así se tensiona más cambio lo buscamos abajo la verdad que no puedo estar más contento lo hicieron muy bien espero que asistan a todas las clases de mis compañeros que están bárbaras clase de core de fuerza de movilidad todo muy lindo muy bien vamos a empujar la pared como si la quisiera mover primero con la pierna derecha atrás si cuesta vamos un poquito más adelante si si no vamos a ir cambiamos vamos con las dos muy bien vamos hacia la derecha para nombrar un poquito de doctores mantenemos ahí si necesitamos un apoyo agarramos la silla la ponemos acá vamos hacia el otro lado muy bien muy bien extendemos un brazo lo llevamos hacia nosotros cambio con el otro muy bien muy bien por atrás de la cabeza si se puede hasta donde se pueda agarramos el codo cambiamos con el otro excelente vamos a tomar un poquito un poquito de agua muy bien recuerden que es importante mantenerse siempre hidratados si esta secuencia de flexibilidad la pueden repetir les recomiendo lo que es si quieren trabajar un poquito de la flexibilidad vayan a la clase de flexibilidad que esta bárbara si y por ultimo les voy a recordar lo del bracing si lo de la respiración nos ponemos contra la pared y que se anime si pueda acostar en el suelo tambien si punto de apoyo a la cola los hombros las escápulas meto la mano en este huequito lumbar inspiro infro el pecho cuando expiro trato de apagar la velita de mi cumpleaños bajo el pecho y ahí van a sentir una presión en la mano de la veluna lumbar y del ombligo que trata de meterse si tenemos que apuntar toda esta faja todo el core donde respiramos si son los músculos que encapsulan y esto es muy importante para no lesionarse para poder estar bien ok bueno esta fue otra clase para adultos la que arranca del lunes mi nombre es Ramiro Tazada espero que les haya gustado un beso grande para todos y buena semana